Modelo 1 Modelo 1 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 2 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 3 Tiene la cajetera para pisar ¿Qué está pasando con el estumar? Tengo millones de minutos y besos La cosa que con todas me quiero esperar Todos los pasos oscuros, los ritmos Me tienen en el cuello como un amarillo Dejao, dejao, dejao A la hora se va a pasar en la luz ¡Eh! ¡Ahí es! 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 ¡Ahí ¡Suscríbete al canal!